acá preparadas para, bueno, para empezar el ciclo lectivo de las carreras de posgrado de la Universidad Católica de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, nuestra casa de estudio, con dos propuestas para ofrecerles a profesionales que quieran incursionar en el paisaje y en el ambiente, porque cada vez hay más intervenciones paisajísticas, cada vez se cura el ambiente y, bueno, hay que tenerle respeto a todo esto y hay que tener conocimiento de la ley que nos avala o de qué manejo se debe hacer para hacer menos impacto o cómo ordenar los nuevos territorios. Entonces, bueno, surge esta carrera de posgrado interdisciplinaria, es abierta para todo profesional que quiera capacitarse en la gestión ambiental, entonces todo eso requiere estudios de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental y siempre estaría bueno que profesionales idóneos puedan ejecutar estas obras o asesorar estas nuevas obras que van surgiendo, ¿me entiendes? Yo creo que todos los extremos son malos, ni el exceso fundamentalismo ni la parte política económicamente redituable. Hay que buscar un punto de equilibrio, porque no podemos dejar de no tener progreso ni tampoco, o sea, podemos abandonar el aspecto social. Y la verdad es que hemos tenido muy buenas respuestas en la diplomatura que hemos hecho, no el año pasado, sino el anterior, que fue la primera, porque tenemos un equipo de docentes muy, muy valioso, de mucha trayectoria, y con esto de que son profesionales, lo que son los alumnos con cierto grado de trabajo posterior y que están involucrados en el tema, porque obviamente cuando uno busca estudiar en esto, porque vos tenés antecedentes o te gusta o estás trabajando y querés superarte y todo esto, entonces hemos tenido un feedback entre los alumnos y los docentes que es tan enriquecedor que de eso se trata. En esta nueva instancia que se va a dictar ahora en abril, cualquier duda que tengan, no duden de contactarse conmigo o con el medio de la fundación que está en los flyers. También se abre la diplomatura en manejo y gestión de paisaje, que tiene mucho que ver con el ambiente. Contanos también cuáles son las características que tiene esta diplomatura y a quién va dirigida. Claro, bueno, esta diplomatura no es tan interdisciplinaria porque las materias que nosotros estamos dando, es más, que tienen que ver con la biología, con el suelo, entonces está dirigida a ingenieros agrónomos, biólogos y forestales. Tiene otra modalidad con respecto a la de ambiente. La de ambiente es online todo el año, la de paisaje es online y presencial. Tantos ambientes como paisaje van de la mano, porque el paisaje se vive modificando justamente por lo mismo. Y bueno, en la diplomatura de paisaje yo también soy docente. Y justamente eso, enseñar a los alumnos a que cuando hacemos nuestras intervenciones paisajísticas, queden con un cierto tono, con el ambiente que modificamos o con el paisaje que modificamos y respetar sobre todo la naturaleza, el suelo, el clima. Bueno, los días, el 19 de abril empieza la de gestión ambiental, los horarios son dos veces por semana, de 5 a 8 de la noche. Y la de paisaje vamos a dar a conocer la nueva fecha, porque teníamos fecha de inicio ahora el 5 de abril, así que sea pospuesto para más adelante, que ya lo comunicaremos. Esa sí es un poco más extensiva por la carga horaria que tiene, que son tres veces por semana, siempre de 5 a 8 de la noche. Y creo que también no solamente nosotros, sino nuestros hijos. O sea, creo que de la escuela primaria tenemos que tener conciencia ambiental, conciencia de preservar el entorno que nos rodea, que es fundamental para nuestra vida, para nuestra calidad de vida, sobre todo. ¡Gracias!